Es que más de dos millones de estudiantes serán atendidos mediante la firma de un convenio que mejorará la conectividad en las escuelas y liceos de todo nuestro país. Roger Villegas nos amplía esta información. Vamos a verlo. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros continuamos en esta reunión de firma de convenio entre las operadoras de telecomunicaciones privadas y el gobierno nacional para fortalecer la conectividad en escuelas y liceos. Es por eso que nosotros de inmediato vamos a conversar con el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, para que nos dé su opinión acerca de este importante convenio que se firma el día de hoy y además la inversión que realiza el gobierno nacional para fortalecer no solamente las telecomunicaciones, sino la educación en nuestro país. Bueno, con tu permiso me retiro el tapabocas. Muy feliz por la firma de este convenio. Creo que son buenas noticias para todo el pueblo venezolano. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 13 millones de dólares provenientes del Fondo de Servicio Universal. Es un fondo que se nutre de las contribuciones de las operadoras o las prestadoras de servicio privadas y públicas en nuestro país. Pero además esta inversión redunda, como ya lo ha dicho nuestra ministra de Educación, en el fortalecimiento tecnológico de nuestras escuelas, de nuestros liceos, que va a tener un impacto social extraordinario. Estamos en un momento pandémico donde hemos visto la importancia que tienen las telecomunicaciones para garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos los venezolanos y venezolanas. Se hizo un esfuerzo extraordinario inventando y reinventando formas y técnicas para que el sistema educativo funcionase aún en pandemia. Pero ahora vamos un salto hacia adelante que consiste en achicar la brecha tecnológica. Una brecha tecnológica que se ha abierto, que se ha profundizado con el bloqueo criminal y que estamos buscando estrategias, modos, maneras de combatirla. Esto es un primer paso apenas, este convenio que va a beneficiar a más de 6.654 escuelas y liceos en este primer trimestre. Solamente es el proyecto inicial para ir avanzando, para abarcar la totalidad del universo educativo venezolano y incorporar definitivamente, mucho más allá de la contingencia de la pandemia, la tecnología de las comunicaciones para que fortalezcan no sólo el derecho a una educación gratuita y de calidad, sino también al acceso a la tecnología que hoy por hoy es fundamental para el desarrollo individual y social. Yo podría decir cómo el gobierno nacional fortalece esas alianzas con las empresas privadas, pero además también en medio de un bloqueo. ¿Cómo se logra esa relación o ese intercambio que se está realizando en este momento? Creo que todo el parte de haber garantizado la paz en nuestro país. La paz y la estabilidad política que es fundamental para el desarrollo económico, para el desarrollo comercial, para el desarrollo social. Y la confianza que genera en ese sentido las instituciones venezolanas se ponen de manifiesto en la apuesta que hace la empresa privada para un fin como este, que es un fin social. Al fin de cuentas todo lo que hace el Estado venezolano tiene como vocación lo social, la inversión social, el desarrollo social. Venezuela dio un ejemplo importantísimo en la primera década del año 2000 con la revolución tecnológica, el acceso a las tecnologías, el desarrollo de la televisión digital y muchos proyectos que fueron cobrando fuerza, vigor en su masividad. Estos últimos cinco años con el bloqueo, con las sanciones, hemos tenido sin duda alguna un momento de contracción. Pero estamos ya saliendo adelante, estamos generando proyectos y vamos de acá en adelante a seguir profundizando, insisto, la incorporación de la tecnología a la educación. Hoy son inseparables. La pandemia por una coyuntura juntó el tema del acceso a la tecnología, las telecomunicaciones con la necesidad de recibir educación a distancia. Pero más allá de la pandemia, estamos encaminados en la modernización y la incorporación de la tecnología en nuestra educación en todos los niveles. Y hacia allá vamos, por eso, bueno, festejo, celebro y me da mucho orgullo haber participado hoy acá en Conatel con su presidente Jorge Márquez de este acontecimiento que, insisto, son buenas noticias para todos los venezolanos y las venezolanas. Muchísimas gracias. Agradecemos al vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, quien daba un balance acerca de la inversión que ha hecho el gobierno nacional. Decía más de 13 millones de dólares que fueron invertidos en este convenio que va a permitir garantizar la conectividad en más de 6.700 escuelas en todo el territorio nacional para beneficiar el proceso educativo a más de 2 millones de estudiantes. Es la información que podemos aportar a esta hora desde Conatel y con ella retornamos al contacto informativo. Adelante.